Ante los hechos recientes registrados en el Penal de Máxima Seguridad del Estado, donde un presunto delincuente murió baleado, la Secretaría de Seguridad Pública está solicitando que cada director y encargados de seguridad interna se encuentren debidamente evaluados. En entrevista este lunes, el Secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, manifestó. Estamos trabajando ese aspecto y la instrucción del gobernador es apoyar y coordinarnos con la coordinación del sistema penitenciario, lo hicimos. No voy a anunciar aquí, lo que sí les digo es que estamos haciendo operativos correspondientes, acabamos de hacer una limpa y vamos por más, vamos por más centros, vamos a estar revisando y en coordinación con ellos, así como también le hemos solicitado a la Federación, pues para todas aquellas personas que tengan que ser trasladados, nos permitan de acuerdo a lo que la ley establece. Añadió que durante el fin de semana se realizaron operativos dentro de los centros de reinserción social locales, en conjunto con el sistema penitenciario, hecho del que resultó del decomiso de armas blancas y puntas. Puntas, navajas, tijeras, drogas, hasta el momento no tengo el reporte, anoche ya muy tarde nos llegó el reporte de lo que se había encontrado, pero también a través de los medios de comunicación nos ha hecho del conocimiento, pues que sin duda algunos tienen teléfonos y que bueno, pues es una limpia permanente y lo estamos haciendo. ¿Los van a apoyar con personal ustedes? Personal nuestro y así como también estamos pidiendo, así como a nosotros nos evalúan, estamos pidiendo que, no es una área que me corresponde a mí, que estén los directores, los jefes de seguridad interna, estén debidamente certificados y evaluados. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó La Comunicidad is la Universidad de El Adelante de El F計ras de la Federación de la Historia